Bueno, hola amigos, nuevamente quiero hablarle muy especialmente al gremio de los transportadores, propietarios y conductores. Hoy nos encontramos con don Humberto Hernández, que es un transportador del municipio de Belén, y hace más de dos veces una mercancía que traía en su furgón, una chonta, la chonta es una especie en vía de extinción, y la Policía Nacional y la CARDEC decomisaron ese alijo, y por eso don Humberto tuvo una dificultad grande con la autoridad ambiental, de asumir unos procesos de sancionatorios ambientales, y su vehículo decomisado. Es como por desconocimiento más que todo que yo caí, la primera vez que movilizó una madera, engañado por los dueños de la madera, diciendo que era de otra especie que no necesitaba salvoconducto, y yo eché unos como para liberar los gastos del chocó para acá, y ya llegando a Cartago, donde iba a llegar, miraron y que era una chonta, pero sí es por desconocimiento, porque yo lo que transporto es alimentos, frutas, muy perjudicado, porque ni el carro es ni uno, uno paga un alquiler semanal por un carro de esos, y son ocho semanas, más de dos meses, sin producir, fuera de que toca responder por esa plata, porque está alquilado, es un contrato. Entonces, pues para los compañeros, los amigos que son transportadores, que ante todo que se den cuenta qué es, o sea, asesorarse si la va a transportar, pues que sea con todos los reglamentos, para evitarse en un dolor de cabeza tan grande como ese. Estoy seguro que va a ser una persona que nos va a ayudar a educar las comunidades, a contarle a la gente que transporta madera que no se puede hacer, y ya estuvo en unas jornadas de capacitación, estuvo en unas jornadas de más de 20 horas de formación ambiental. Don Humberto, muchas gracias y felicitaciones. Gracias.